Esta es nuestra 27 ceremonia del curso de Proyección Social. Este semestre siento que todos hemos aprendido bastante y de verdad el cambio que hemos visto en ustedes ha sido gigante. Se han podido enfrentar a varios retos, varios problemas, lecciones aprendidas, han podido mejorar su trabajo en equipo. Es una oportunidad bastante importante para terminar la carrera de la mejor manera. Ir a donde un microempresario y ver cómo son las cosas realmente en la cancha. Te das cuenta de algunas cosas que no sabías, encuentras inconvenientes que no esperabas y en el camino los vas solucionando y vas aprendiendo mucho más de lo que aprendes en las aulas. Sí sentimos que hemos podido ayudarle con la experiencia que cada uno tiene. Desde una posición de marketing, luego acá por un poco de finanzas, un poco de legal, también un poco de la parte de ingeniería. Entonces creemos que hemos podido hacer sinergia justamente con nuestros conocimientos diferentes para poder ayudar en lo máximo posible. Hemos aprendido bastante también de nuestros microempresarios porque a pesar de que somos los que nos hemos asesorado, también ellos nos han enseñado bastante nosotros de su empuje, su entrega y cada vez que íbamos a apoyarlos, siempre estaban muy comprometidos con nosotros también para apoyarlos. Yo cuando inicio mi proyecto no tenía conocimiento ni los recursos para administrar mi negocio. Y mediante el curso de proyección social, con cuatro jóvenes que me asignaron, que fueron mis asesores, tuve esa gratificación de poder aprender mucho. Ahora tengo una marca que busca posicionarse en el mercado. Ellos son jóvenes y como jóvenes tienen otra visión empresarial. Entonces, como yo soy una persona mayor, yo tengo una idea de empresa, pero ellos tienen otra forma de ver las cosas. Y me han abierto los ojos en el sistema empresarial. ¿Cómo debería yo enrumbar mi empresa? Les agradezco bastante a la institución, sobre todo porque está enfocando la parte de ayuda a los pequeños o microempresarios, que somos las pymes, que siempre nos hacen falta de este tipo de asesoramientos. ¡Gracias! ¡Gracias!